Actualmente ha traído un buen lote de Don Jover reciente acá, a su instalación acá del corral. Pueden enfocarlo incluso a todo este que está acá. Es el lote actual que ha traído para hacerlo disponible a todos ustedes, amigos ganaderos. Así que pueden contactar a Don Jover y hacerle la consulta, a qué genética posee, qué precios. Sí, acá tenemos lo que es machos guirporos, también tenemos hembras, hay de diferentes líneas. Tenemos machos, hijos directos de jaguar de gaviado, hay hijos de fardo, fit de mutum. También tenemos unos embriones que son de Krishna 2 y lo mejor que las madres de ellos son vacas lecheras plus del rancho El Abuelo. Tenemos acá, podemos ver, novillas ya listas para preñarse, con muy buena estructura. Acá tenemos un macho, también un guirpuro, un animal muy profundo, con características bastante lecheras. Hijo de un toro que se llama Tarillo de Brazuca. La madre de él es una vaca lechera plus. Pueden seguirlo por ahí, Don Jover, en sus redes sociales como Rancho La Esmeralda, en TikTok, Facebook. Pueden contactarlo su WhatsApp también o dejarle un mensaje, por si están interesados en algún animal en específico. Qué bueno, quizás siempre les acerca buena genética a los amigos ganaderos. ¿Este ejemplar qué edad tiene más o menos? Ahorita tiene, parece que anda por 18 meses. 18 meses. Este otro que vemos acá, este es hijo de Krishna II, es de fertilización in vitro. Acá tenemos otros, vemos estas hembras. Muy bonitas. Las hembras hay de 14, 20, 28, 30, 32 meses de edad. Ya listas para preñarse. Acá vemos pues la mansedumbre de estos animales. Acá podemos ver a Christian ahí, acariciándolo. Otra vez me ha pegado, son bien machos la verdad. Para el manejo del corralero, como también los futuros hijos que tengan, van a tener eso también, esta cualidad. Que es muy buscada, es muy buena también, para que lo tengan los futuros. Propietarios de estos animales, sí, acá pueden ver pues, que los animales son de manejo, muy mansitos. Acá está Christian, que se pueden comunicar con él, él les puede explicar pues que, aparte de que los animales tienen una muy buena genética lechera, animales fáciles de manejar pues. Este otro es un perro moverte, que se está enfocando por ahí en su frente, ¿qué genética es? Este, tendría que ir a ver la información, todavía no la tengo, pero es un animal, mire vea, con un buen desarrollo, un animal bien hecho pues, sus buenos testículos, iguales, bastante también manso, una jiba bien desarrollada. A ver, acá lo podemos apreciar, acá tenemos otros, otro, otro, por este, aquí. Tenemos esta bonita novilla también, muy profunda. De mamá Mario. acá tenemos el torete 14 sobre 22 él es de inseminación artificial es hijo de fardo fit de mutum en una vaca leciera plus y i i i i Acá tenemos el Torete Kirpuro, es el 03 sobre 1 Un animal muy profundo, vean el barril que tiene, buena separación de costillas Un perpulso bien dirigido, unos buenos aplomos Un pecho bien amplio, sí Un animal manso, acá lo tenemos disponible Vemos estas novillas muy bonitas, con bastante raza Ya listas para poder trabajarlas con toro o ya sea con inseminación artificial Un pecho más grande para poder trabajarlas con alcanza Gracias por ver el video. 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 Gracias.